Saludos, las obras de misericordia, el estar pendiente y servir al otro se realizan en esta vida. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces padre que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchan. No padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Un hombre como el rico Epulón lo encontramos a diario, encerrado en sí mismo, encerrado en sus seguridades, encerrado en sus riquezas, encerrado en sus cargos, en sus títulos, en su mansión, en su confort, en lo políticamente correcto para él. Y tan encerrado estaba este hombre en lo suyo, en lo importante solo para él, en las satisfacciones solo para él, en el lujo solo para él, en el poder solo a su servicio, que no era capaz de ver al pobre Lázaro yaciente. Un Lázaro que también tenemos hoy al alcance de la mano, un pobre Lázaro que podemos encontrar hoy en cada enfermo, en cada persona abandonada, en cada persona marginada, en cada persona que no tiene que comer, en tantas personas que no se pueden levantar, en tantas personas que son silenciadas, en tantas personas privadas de sus derechos y que yacen a la puerta de los que tienen. Y qué llamativo es que el texto diga que los perros son los que lamen las llagas de Lázaro, que los perros son los que tienen misericordia de Lázaro, que los perros son los que hacen lo que el rico no hace, que los perros son los que ven, son los que se acercan y son los que tocan entonces a Lázaro. Realidades así las vivimos a diario en esta vida. Esta vida que es la que tenemos para ver al otro, para no ser invidentes a la realidad del otro, para no quedarnos lejos del otro, para hacer respuesta a las necesidades del otro y no volvernos invisibles en medio de nuestro confort y nuestras seguridades. Y permite señores que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.